hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar otra vez como el que nombre le podríamos colocar a ella bueno me refiero voy a hablar de la esposa del fantasma de la ópera del muñequito de torta de la gente 006 y medio mejor dicho de su esposa de cómo anda dándose de la víctima en estos días salió en un especial de CNN con Fernando del Rincón allí fue entrevistada y bueno dio su punto de vista pero sobre todo como dice el vídeo ese que anda por las redes sociales dándoselo de víctima porque si se víctimiza todo se víctimiza la pareja del llamado testaferro de Nicolás Maduro ha vivido los dos últimos años entre Moscú y Caracas Camila Fabri modelo esposa del empresario entre comillas colombiano Alex Saab mantiene un perfil muy alto frente a los medios de comunicación una vez que se materializó la extradición del fantasma de la ópera de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos la vimos aparecer sorpresivamente en Caracas entre lágrimas, en miedo, demostrando una impotencia fuerte de manera suplicante diciéndole al gobierno mire mi esposo no va a hablar, no va a hablar, él no va a soltar nada reportes anteriores a eso ubicaron a Camila Fabri en Cuba y en Rusia desde entonces asomió la vanguardia en la defensa de su cónyuge ante la opinión pública Fabri en una entrevista con el periodista con la periodista María Hernández de CNN en español dijo que ella se siente que ha sido blanco de acoso y de persecución yo pregunto ¿quién le estará acosando? ¿será Dios dado con esa carita? ¿será Maduro? cuando comenzó la investigación dijo ella fui objeto de persecución política me utilizaron como sacrificio para ir a Alex también crearon un personaje que me insultó en los medios ¿en qué se basaron? no me conocen y dicen muchas cosas falsas bueno Fabri también reconoció la adquisición del apartamento que hizo Kinlock Investment Company creada por su cuñado Lorenzo Antonelli se dice que los fondos provenientes de acuerdos que el empresario colombiano firmó con el gobierno chavista en Venezuela una vez en otras palabras platica a los venezolanos Fabri afirma que no está secuestrada en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro claro, lo dice de una manera poco creíble según ella es libre de poder salir cuando quiera resaltó que hace poco viajó su último viaje fue a Rusia y que regresó un poquito antes a los días de la extradición de su esposo desde Cabo Verde hasta el estado de la Florida aclara que por el momento no tiene ninguna razón ni ningún motivo para salir de Venezuela pero reitera que a ella le han dado a entender que tiene la libertad para hacerlo si ella así lo decide sí, claro le creemos dijo desconocer si ella puede o no viajar a los Estados Unidos con su pasaporte italiano aunque la entrada de los europeos a Estados Unidos actualmente por el convenio que tienen no requiere ningún tipo de visado o de condiciones especiales no sabe cómo podría ser su entrada bueno, la entrada es fácil el problema va a ser la salida recuerde que ella está mezclada y por prestar nombres ella está metida en ese problema Fabri aseveró que tras casarse con Alex Saab habían decidido establecer su residencia en Caracas expresó que la última vez que visitó Italia fue en septiembre del 2019 entonces estaba embarazada de 24 semanas de su segunda hija con Alex Saab esa niña que nació en Moscú en ese sentido comentó que habían estado viviendo entre Caracas y Rusia por ende afirmó que estar en Venezuela hace que se sienta más cerca de Saab y que puedan hacer más por su liberación respecto a quienes se han hecho de los negocios del colombiano la esposa de Alex Saab explicó que el barranquillero tiene un equipo organizado que se encarga de cada una de las empresas que tiene y que continúan todas manteniendo las actividades de manera normal o sea el hombre está preso pero la plata sigue fluyendo ¿de dónde? ¿para los bolsillos? ¿de quién? vamos a ver qué pasa Tomasa bueno esa es la historia a grosso modo Camila Fabri dice según ella que no está secuestrada que ya puede salir salir que ya puede entrar que la están difamando bueno yo le diría señora Fabri si la están difamando ¿por qué no va y se da un paseíto por Italia? vaya hágalo a todo como lo hizo en Caracas con bombos y platillos diga Camila Fabri llegó a Italia a ver qué dicen las autoridades italianas si todo está normal no le va a pasar nada a usted porque porque salió huyendo de Italia porque le confiscaron los bienes esa es la gran pregunta cuando uno no debe nada no sale huyendo y usted sale huyendo de Italia y eso no tiene nada que ver con difamación digo yo ¿ustedes qué opinan? déjame tu comentario y me voy con la frase del día un sabio dijo los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen repito los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen y yo creo que mi propósito y el propósito de cada uno aquí en este en este planeta es marcar el antes y el después en la vida de cada persona es cambiar nuestro universo para bien o para mal es servir de experiencia de ejemplo para que las generaciones futuras aprendan de nuestros errores a no cometerlos a saltarlos a evitarlos entonces si nosotros decidimos hacer un cambio social lo podemos hacer hoy miramos la avanzada que tenemos a nivel tecnológico a nivel moral a nivel y aun cuando vamos perdiendo en algunas áreas conceptos como la familia estamos perdiendo en cuanto a la imagen de la familia vemos sin embargo por otro lado un avance en lo tecnológico en lo humanístico en lo emocional que nos da también cierto estatus nos coloca nos coloca en ciertas posiciones de beligerancia de crecimiento bueno hay que crear el cambio yo creo que somos agentes de cambio tú eres agente de cambio ayúdanos a cambiar para bien a nuestra sociedad un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones suscríbete al canal si no lo has hecho déjame tu comentario del tema y por qué no de este mismo de esta misma reflexión me despido gracias